1, 2, 3... Mira cuántas hay aquí, mira. Nos ayudan a las balas, Elena. Aquí ve los ojos, está llenando. ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh, Mario! ¡Eh, Mario! ¡José! ¡Vaga! Ya se va, no me haces. Mira aquí. Mira que hay, era... ¡Oh, no! ¿Qué estás aquí? ¡Ah, no! ¡La camiseta está! ¿Qué tonta eres? Niña, oh. ¡To niño más tonta es! ¡Eh, här va! ¡Viva la camiseta, ¿cómo estás aquí? ¡Ay, no te me quedes! ¡Qué tía, tía! ¡Oh, ya! ¡No te me quedes! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ah, ya, ya! ¡Gracias! 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 A ver, por favor, que vamos a sacar del fútbol. Luego foto... Soy como maestro, venga aquí con nosotros. El maestro, venga. ¡Venga, aquí para la cámara! El maestro de los corros! Somos los correos, número guay. ¡Los correos! ¡Los barrera, caca! ¡Es aquí, Miguel! Miguel no ha ido. Corre, Marquesa. Alcaldesa. Los porros, ya están bien los porros, ¿no? ¡A nosotros! ¡Eeeeh! 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 ¡Porreos! ¡Porreos! ¡Ojo! ¡Ahora que va la máquina! Hay unos que son apacidos... ¡A cuente! ¡Fase! 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 Gracias. 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 Y un mal amigo. Bueno, sí, sí. Y la persona más cruel del mundo.